¿Cómo dormiste con Chloe? ¿Cómo dormiste? ¿Le sacaste la lengua, mami? ¿Es tu sábana? Sí. ¿Qué es eso? Sábana. ¿Y dónde dormiste tú? Al suelo con esa sábana. ¿Con esa sábana? Sí. En tu cuna. ¿En tu cuna? Sí. ¿Cuántas tábanas tú tienes? Tienes muchas. ¿Cómo se llama ese bebé? ¿Cómo se llama? ¿Y él? ¿Cómo se llama? Ó, dediqué. Ó, dediqué. Ó. Sí, pero... ¿Tú te uno? ¿De qué? Y ya está.